Se toma conocimiento también en la comarca lagunera de un accidente vial de tipo volcadura, la cual deja como saldo dos personas sin vida. Estas personas quedaron identificadas con los nombres de Juan Fernando Martínez Cisneros, de 43 años de edad, y Óscar Alejandro Romero García, de 33, ambos con omisión en el plurado de Hermejillo, del municipio de Mapimí, Durango, apreciándoles a simple vista golpes y excursiones indiferentes.